Estamos pidiendo un bono al gobierno de la provincia de 2.000 pesos para la canasta familiar. Vemos que el sueldo está muy diezmado, el aumento de la canasta familiar se fue muy arriba. Entonces para tener una fiesta digna pedimos un bono de 2.000 pesos. Diferenciado con la CGT que pide 1.000 pesos nada más, porque la diferencia del sueldo nuestro que es de 3.000 y pico de pesos, a camioneros que es más de 8.000 pesos, que menos cobra. Ellos piden 1.000 pesos. Y la CGT tiene que haber pensado no solamente en lo que más cobra, sino en lo que menos cobran y pedir lo mínimo 2.000 pesos. ¿Qué sustancia del pedido en la situación económica? Y es que tenemos un salario bastante magro, la situación económica de los trabajadores que trabajamos tanto provinciales como municipales está muy bajo. De la suba de la canasta familiar se fue muy arriba. Bueno, todos esos temas es lo que le vamos a plantear en el pedido. Y un pedido de audiencia para armar la mesa salarial para el aumento de los aumentos del 2014. Respecto al incremento que piden los taxistas, ¿qué posición tienes tú? La posición mía es posición de un gremialista. Yo mi posición, si defiendo a los trabajadores municipales, también debo defender a los demás trabajadores. Y en este caso, como concejal, no sé si vamos a darle lo que ellos piden, pero yo estoy en la posición que a los trabajadores del taxista y remisa hay que darle el aumento como a todos. Si no, estamos siendo como el gobierno de la provincia, que no da aumento a nadie.